Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valeria, bienvenido. Suscribite. No. Que te suscribas a mi canal, que vas a ver muchas cosas muy divertidas. Y si sos nuevo en mi canal, mi nombre es Valeria y te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Hoy vamos a hacer un maquillaje con el título de Make Up No Make Up Look. Básico, con una piel muy iluminada, con una base muy finita, con pocos productos. Así que no perdamos más tiempo y vámonos a hacer este maquillaje que es bien fácil. Lo primero que hay que hacer, en mi caso, que yo hago que me funciona muchísimo, es tener el rostro limpio. Así que vamos a lavar el rostro, hidratarlo. Y antes de arrancar con nuestro maquillaje, lo que voy a hacer es colocar esta cremita que es una Dermagloss. Es una marca argentina. Lo importante de esto no es la marca, sino que busquemos una cremita que sea ligera. ¿Por qué ligera? Porque no queremos nada pesado, nada grasoso. Y vamos a colocarla por todos nuestros rostros. Yo uso esta crema porque es hipo alergénica, como verán. Yo me pongo enseguida roja porque tengo piel sensible. Voy a usar esta base de Guerlain, pero voy a utilizar muy poquito. Uno, dos. Y con mi Beauty Blender mojada, voy a colocarlo de esta forma. Lo que le decía es colocar un poco de corrector. Voy a usar este de Nars, en el color Gustar Medium. Y lo voy a colocar aquí. Y con lo que sobra de mi Beauty Blender, voy a colocar en el párpado móvil. Voy a colocar polvo solamente en el área de las ojeras y donde tenga algún granito o alguna manchita que tapar, ocultar, para sellarlo. Voy a usar este polvo de MAC, que es el light, es el más clarito. Solamente voy a apoyar aquí mi ojera y voy a sellar mi párpado móvil. Bueno, en este maquillaje natural sí me voy a contornear por mi tipo de cara, ¿no? Pero voy a usar un contorno, es de Charlotte Tilbury. ¿Tilbury? Ay, perdón si lo pronuncio. Ni idea. Pegadito a la oreja. Solamente voy a dar un poco de contorno a mi cara. Profundidad. Pegadito a la raíz. Es un contorno súper natural. Y si se llegan a manchar o lo que sea, utilizan su Beauty Blender. Le dan una pasadita para que quede más natural todavía. Voy a ponerme un poco de blush. Misma línea de Charlotte. Este que es como un rosado que tiene en el centro un poco de iluminador. ¿Vienes a sonreír? ¿Qué vamos a seguir con los ojos? Voy a utilizar este cuarteto de Charlotte. Solamente este color y con el dedo voy a colocarlo en mi párpado. Ahora voy a agarrar este marroncito con esta brochita así, planita. Pegado a la línea de las pestañas de abajo, voy a dar un poquito de corrección. De esta forma. Lo mismo con el otro ojo. Y voy a alargar un poquito al final. Un poquito. Para terminar con el ojo ahora voy a usar este iluminador. En el lagrimal voy a poner tantito. Y un poquito debajo de la línea de las cejas. Voy a utilizar este rímel de Maybelline. Voy a ponerme un poquito en las pestañas de abajo. Voy a emprolijar mis cejas. Entonces siempre comiencen del final. Para darle como esa definición. Con muy poquita presión. Eso es lo más importante. Poca presión. Este pincelito lo que hace es difuminar el trazo del lápiz. Y hace que nuestras cejas queden mucho más naturales. Vamos a usar un poco de highlighter, de iluminador. Para darnos esta cosa de... Esta sensación de piel sana. Que somos princesas. Mi preferido que es este de Dior. Es en el color 01. Voy a agarrar una brochita así. Y de esta forma voy a colocar un poquito en la nariz. Un poquito en el labio ahí. Y eso es todo. Listo. Como verán, mis labios tienen exceso de base de maquillaje. Voy a utilizar una toallita de bebé. Para quitar el excedente. Y para darle un estilo natural a mis labios voy a usar este labio de Lancome. Que es como una tinta. Realmente es increíble. Te dura todo el día. Y es el color 270. Viene con un aplicador. Lo cual es muy bueno. No se asusten porque está muy oscuro. Está un poco intenso. Con un chisú. Y vale. ¿Ok? Para finalizar todo este maquillaje lo que voy a usar es mi agua preferida en todos los tiempos de Caudalie. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este tutorial. Espero sus comentarios. Los leo todos. Así que me cuentan qué tal les pareció. Si les pareció fácil. Que me pidan qué tipo de videos quieren ver. Quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Chau.